Voy a poner a prueba el pegamento en barra para hacer decoupage, pero con decoupage inverso. Lo vamos a aplicar directamente sobre cristal. Aquí tengo el pegamento en barra, podéis utilizar cualquier tipo de pegamento y unas servilletas de papel. Le he quitado las dos capas blancas y lo que hago es aplicar por toda la superficie el pegamento. Primero lo hago con la barra y luego me aseguro de que esté totalmente cubierto con los dedos. Lo extiendo bien y me aseguro sobre todo que llegue a los bordes. Una vez está bien cubierto, colocamos la servilleta. Es un decoupage en seco porque este pegamento no humedece para nada la servilleta y no la arruga apenas. Si la arruga es por como hemos colocado la servilleta, pero se producen muy pocas arrugas. Lo que sí que hay que hacer es apretar bien con la yema de los dedos porque no queremos romper la servilleta. He cogido zona troquelada de la servilleta para ver si realmente funciona con este pegamento y la deja lisita si apretamos. Vamos a ponerlo a prueba. Aquí tenéis la zona troquelada. Si apretamos un poquito con la yema de los dedos, como veis, desaparece. Pongo especial atención en los bordes porque luego hay que lijar y si no está bien pegado vamos a levantar la servilleta cuando lijemos. Voy a hacer dos ejemplos porque voy a hacer dos terminaciones diferentes y aquí voy a utilizar esta servilleta también muy navideña. Nos van a quedar unas bandejitas de cristal preciosas y muy navideñas. Lo mismo, colocamos la servilleta y vamos apretando con la yema de los dedos. He dejado secar varias horas y ahora le voy a dar una capa de barniz ya que tenemos que pintar por encima y hay que proteger la servilleta. La servilleta en sí solo está pegada pero por fuera, si pasáis el dedo, está seca. Así que hay que protegerla con barniz. También podéis utilizar barniz cola. Lo mismo, con mucho cuidado, vamos a aplicar pinceladas de barniz del centro hacia afuera. Aquí se os puede arrugar un poco la servilleta porque está cogiendo humedad pero como veréis tampoco se crean tantas arrugas. En realidad el pegamento en barra es un paso que nos podríamos ahorrar y pegar directamente con el barniz pero también sé que va a dar seguridad a gente que no tiene mucha destreza a la hora de poner el barniz. Ahora vamos a hacer una pasta de relieve con una cucharada de pintura acrílica, dos de cola blanca y tres de yeso. En la cola blanca puede ser de papel o de madera. Removemos bien y lo vamos a utilizar como pasta de relieve. De esta pasta hay que hacer muy poca cantidad y utilizar la que se hace al momento porque lleva bastante yeso. Con una lija o con una lima de uñas vamos a recortar la servilleta sobrante. Y ahora sí, voy a aplicar esta pasta de relieve en una de las bandejitas. Vamos a crear un relieve muy chulo con una espátula. También lo podéis aplicar con una tarjeta de plástico, lo que tengáis. Simplemente vamos a ir aplicando en diferentes direcciones. Nos va a servir de fondo blanco para que se vea perfectamente la servilleta y para tener relieve. En el otro caso vamos a utilizar un craquelador de un componente. Es decir, un craquelador que se pone antes de la pintura. Ponemos bastante cantidad y lo extendemos. En mi caso, este craquelador, según las indicaciones del fabricante, hay que aplicarlo y dejarlo secar. Una vez está seco, voy a aplicar brochazos con bastante pintura para que me quede un craquelado con grietas gruesas. Si quisiera un craquelado con grietas más finitas pondría menos pintura. Este craquelador es súper rápido, así que hay que intentar no pasar dos veces por el mismo sitio y dejamos secar. Ya tenemos seco nuestro relieve y ahora le vamos a dar un toque dorado con esta pintura acrílica metalizada en color oro veneciano. Lo aplicamos con una esponjita a toquecitos. Voy a aplicar la misma pintura para que me queden las grietas de este color dorado antiguo. Pero si no queréis que queden doradas, le podéis dar primero una capa de pintura acrílica en color marrón, por ejemplo, porque necesitamos un color que contraste con el fondo blanco para que se vean las grietas. Tiene que ser un color oscuro y luego ya le podríais poner este acabado metalizado. Por último vamos a barnizar con barniz poliuretano. Así vamos a poder limpiar estas bandejitas con un trapo húmedo porque este barniz protege tanto para interior como para exterior. Y ahora os enseño el resultado final. Le damos la vuelta y así ha quedado nuestro decoupage inverso con su borde doradito. Pero creo que ha quedado muy chulo como veis. La pasta de relieve nos hace de fondo blanco para que se vean muchísimo mejor los colores. Y en este caso pues con nuestro craquelado con grietas doradas. También podría sustituirlo por craquelado en color marrón. Pero creo que como estamos así en tonos navideños el dorado queda muy chulo. Como veis ya tenemos decoración. Esto lo podemos poner en las mesitas. Así tal cual o con unas velas y unas decoraciones. Está reciclando un frasco de nutella. Y como le vamos a hacer una decoración navideña. Le voy a colocar unos copos de nieve de madera en la parte de arriba para tapar las palabras nutella. Para que no se nos vean. Y así le damos también un toque navideño. Lo estoy pegando con cola blanca. Una vez esté seco el pegamento vamos a dar una capa de imprimación todo terreno. Tanto en la tapa de plástico como en los envases de cristal. También voy a reciclar un envase de cristal de yogur. Así que aplicamos la imprimación con una esponjita toquecitos. El cristal es una superficie no porosa. Por tanto si queremos pintar con pintura acrílica primero tenemos que dar una capa de imprimación para que agarre la pintura. Sin poros la pintura acrílica no puede agarrarse. También podéis utilizar gesso que es imprimación acrílica. Y si no queréis utilizar imprimación pues darle directamente con pintura a la tiza. Que es un tipo de pintura que no necesita imprimación y se puede utilizar en vidrio. Una vez está seca la imprimación ya podemos pintar con pintura acrílica. Le vamos a dar tantas manos como sean necesarias. En mi caso yo le he dado dos capas de pintura acrílica en color blanco. También las he aplicado con una esponjita a toquecitos porque así agarra muchísimo mejor. En el caso de la tapa como es más intrincada he tenido que utilizar el pincel. Vamos a hacer decoupage con una servilleta. Le he quitado las dos capas blancas y voy a recortar los motivos con un pincel húmedo. Aplico el pegamento en barra en la zona donde voy a pegar la servilleta. Lo extiendo bien con los dedos para no dejarme ningún espacio en blanco. Y luego ya colocamos el trozo de servilleta. Lo bueno que tiene es que podemos rectificar porque es un pegamento que deja levantar y volver a posicionar. Una vez estamos satisfechos ya vamos a apretar bien con la yema de los dedos para que se pegue completamente. Sobre todo hay que poner especial atención en los bordes para que al secar no se levanten. Ser una técnica en seco es más difícil de que se creen arrugas, aunque igualmente tenemos que barnizar luego la servilleta. También voy a probar con un trozo de papel de arroz. Lo mismo, coloco el pegamento en barra en la zona donde va a ir el trozo de papel de arroz. Repaso con los dedos de que esté toda la zona impregnada del pegamento y ya colocamos el papel de arroz. Y apretamos muy bien con la yema de los dedos. ¿Que nos falta algún trocito que se ha quedado sin pegamento? Pues levantamos y le ponemos por debajo, como este trocito, esta puntita. Para que no se nos quede levantada le añadimos un poquito más de pegamento y lo volvemos a colocar. Y como veis también pega perfectamente el papel de arroz. Voy a pintar para decorar un corazón de MDF. Lo voy a pintar con pintura latiza en color blanco. Una vez seco le voy a aplicar también el pegamento en barra para hacer decoupage. Extiendo bien el pegamento con el dedo y ya puedo colocar las servilletas. Un trocito que me ha sobrado, así que lo voy a aprovechar en el corazón. Apretamos muy bien, sobre todo en el borde porque luego vamos a lijar. También podemos hacer decoupage por las dos caras. Como me ha sobrado este trocito lo voy a aprovechar también. Dejamos secar un poquito y luego con una lima o con una lija vamos a recortar la servilleta sobrante. La tenemos que pasar justo por el borde. Ahora voy a barnizar con barniz poliuretano en acabado mate. Le doy una capa por encima de la servilleta y aprovecho para abrir el orificio del corazón con un pincel. Vamos a barnizar también los frascos, tanto las tapas como las partes de cristal. Por último vamos a dar unos toques dorados con esta cera que es cera en crema dorada y lo podemos aplicar directamente con la yema de los dedos. Lo voy a aplicar en el borde del corazón, en el borde del frasco de yogur y voy a resaltar todos los relieves de la tapa del frasco que era de Nutella, pero ahora ya es un frasco navideño. Vamos a decorar el frasco con un cordón de algodón al que le voy a atar el corazón y voy a aprovechar los cabos del cordón y los voy a deshacer para que quede más decorativo. Y en el frasco de yogur le voy a colocar también un cordón de algodón con una llave. Y aquí podéis ver el resultado final, han quedado preciosos, son muy rápidos de hacer, muy fáciles, con cosas que tenéis por casa y os sacan de un apuro si queréis hacer un regalito o si queréis vender alguna cosa, como veis se puede hacer muy rápido.